Mi impresión particular es que ni con Giso, ni con Bianco, el equipo jugó bien a lo largo de todo el año a pesar de que hoy está en chance directa de ascender. Vemos, Julián Russo, el compacto. Quilmes colmó el centenario, muchísimo público y ferro en silencio. Con la gente en caballito empezó a hacer su partido. Se replegó, jugó 4-4-2 el equipo del Chaucha con Pablo de Blasis como lateral. Cariñano se perdió el gol, Lentimi respondió de cabeza. Este pareció ser el único recurso de Quilmes. Es el centro para la cabeza de Lentini. Caneo que jugó de enganche, no tocó la pelota en todo el partido. Y eso Quilmes lo sintió. Miren esto, polémica del partido. Cobran mano. Para nuestro comentarista no fue, y yo coincido. Después el Russo nos dará su punto de vista también porque interesa y mucho. El hacedor del Nacional, pero a de Blasis le pega la pelota. En el rostro, luego en la mano, de manera casual. Sí, sí. Porque ni la ve a la pelota, la pelota va a la mano y no la mano a la pelota. De acuerdo con vos, Damián, de acuerdo con vos, totalmente. Y la anula un gol a Ferro, que era lícito. Después se lo pierde Toneto, mano a mano. Mejor dicho, se la saca Trípodi. En el segundo tiempo, llegó mejor Ferro, Martín. Sí, con esta media vuelta que encontraba Patricio González. Con un Ferro que marcábamos en el relato, en el comentario. Si se animaba, se iba a llevar los tres puntos. Porque Quilmes estaba atado en la cancha. Y llega esta jugada particular. Entró Nanía, va a definir así. Se la da Cariñano, se disfraza de asistidor y Nanía de definidor. La pone contra un palo. Hay responsabilidad de Trípodi. Pero cómo caerle al mejor arquero a la categoría que lo vive salvando a Quilmes, ¿no? También hay mérito de Nanía, que encuentra el palo cuando Trípodi hace el movimiento hacia el medio. Se lesiona el two line. Desgarro, o molestia, o tirón. Aparentemente no le daba para seguir. Lo reemplaza el pibe Pelegrino, que debutó en primera. Pero no lo vimos atajar a Pelegrino. Porque en la única que llegó Quilmes en el complemento, Carrasco la tiró afuera. Entonces el compacto...